Gracias. 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 que si lo que dice la iglesia de la iglesia de la iglesia te va a haber un antídrazo. ¿Están más conocidos si la Pacto de la Ruridad de la Rural? ¿Use es si que no se sabe que la Pacto de la Ruridad de la Ruridad de la Ruridad, ¿está bien con la Alexandria? No hay nadie más aquí para ir para los que nos hablan. Entonces, lo que nos centramos es nosotros. La Ruridad de la Ruridad de la Ruridad, mientras que se acuerdan todos todos estos años en los pares de la Ruridad. Pero no es el primer lugar que se establece. Esto es el tema de las escrituras, como nosotros somos nosotros. Por eso, entonces, el tema, se enfrenta y se enfrenta aquí, sin que nos empiezan a hacerle a la gente, pero para que tengamos la comunidad, para que tengamos la comunidad. Por eso, si bien, si bien, se viene la hora, para que sea, esto es el tema. y la alegría, como se puede decir, el país de la economía, más de los espacios, los espacios de la economía, más de que se ha llevado a una energía de la economía. Por eso pensé, con la alegría del Pascaleo, que es el señor Fémos, que se convierte en una relación de la economía en la Atena donde una agonistica y una que llegue el patrullo de lo que dice el mes de Máio un poco más más de tres meses quizás más de Máio puede que no llegue y no llegue pero si no llegue debe que el mensaje que nos llegue que no nos llegue que no llegue que no llegue que no llegue que no llegue el helicóptero el típico el teres que es el típico que no llegue la que está en las señores la que no llegue el mímite en la América en Europa en Australia que si no llegue el típico el patrullo que no lo agonizante que no llegue el agradecimiento el equilibrismo como es el apódemos, y con diferentes personas que hacen los hieros para los periodos para que puedan accederse y que puedan accederse a los exteriores, para que puedan accederse a este tipo, para que puedan accederse a la Iglesia de la Iglesia. Porque, como escribió el periodo de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, que es un agón, no me enamoré, que es un bómbra, me la tono, escribió el Ocumenio Pantriálico, que es un reclamo que es un límono en la Ocadroxía. Creo, entonces, que debería haber una cierta reunión en el centro de la Atención, pero si se trata de las alcaldías, deben de las alcaldías que se acuerdan a las alcaldías, no quieren estar en esas, las alcaldías que están, pero no quiero estar en ese, el que yo voy a organizar, yo tengo que ver más, mejor y mejor y mejor y mejor y mejor, mejor y mejor, que mejor de las alcaldías, yo como idea, solo lo empezó, Y a otros que han hecho acuerdos, que han hecho acuerdos, que han hecho actividades, que tienen algún círculo, un esclusivo, en el grado, son los hombres, pienso que deberían de comprar a estos acuerdos, que no han comenzado a hacer acuerdos, y que no ha generado a estos acuerdos, y en esa acuerda, y en esta acuerda, pienso que que, Que los padres y los padres Que los padres y los padres De todos los padres Y para Él Y ellos van a cumplir Porque el futuro El Padrón dijo Que nosotros es la Madre Que Dios es la Madre O sea para el Padre Y no tenemos la sociedad Y no tenemos la sociedad Pero, no tenemos la sociedad Así que… Pero, por supuesto, el Padre Si nosotros этот Padre Ongelos al Estado Esto es la Madre No, 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 no. Lathos, no pienso que primero que empezó a empezar, de que no me estaba en él sin embargo, antes de que no me he perdido la primera vez, antes de que no me he perdido las pistolas. Entonces, sobre todo esto, decíamos que la primera vez que se me hicieron algo que le hicieron y que no me empujaron con esta situación. Entonces, queremos ver que otras empresas pueden ir y crear una especie de violencia. y le de tres o cuatro álbumes que tienen en la Departamento de la Departamento de la Departamento, y también a otros álbumes de la Departamento, para ver cómo se puede salir, cuándo puede salir, cuándo es el primer autor que se hace que sea la cual se hace un consejo para hacerse un piso, que se va a seguir en el Comité de la República y para todas las dos occultos a través de las escrituras, que son los padres de la Iglesia, que son los padres de la Iglesia, pero de acá y la Iglesia, el viejo de la Iglesia, el antídraje del Estado, antes de la Iglesia, pero no después de la Iglesia. Y al final de la Iglesia, la Iglesia de la Iglesia, el Perú del Evangelio, el Teclanismo, no sé si está, que se acreditaron en el 25 de febrero y ha quedado la leyenda, y ayer el Requisito Paquitante, que se le dio la salvación de la Iglesia, que la que creció la construcción de para este College, con los Estados Unidos de los Estados Unidos durante la carrera. Seinfeltas se le dio la felicidad de la Iglesia, que se vrákotan en 1821 y se sepultan y se han desarrollado hasta ahora estas problemas. ¿Pero que no se vrákotan? En el 1991, es el libro que no se veste. ¿Pero que no se veste? Sí, porque de los videos, que no se veste, que no se veste, que no se veste y no se veste, No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 Gracias. Quítανε μπροσωπού. Τα γεγονότα, τα οποία έρθουνε τώρα. Με καταπληκτική ταχύτητα και καταπληκτική και εθνιδιαστική διότι δεν ξέρουμε τι τέξεται η Επιούσα και ποια εγκύκλιος θα βγει σε λίγο να την αντιμετωπίσουμε y por lo que le damos, es como el widocicero de los que le damos en el mismo. La misma situación antes de todo el 1924. En la misma sociedad. Si queremos que nos estamos juntos con los de los Dios, con la historia y con la propia historia. no podemos ya no podemos las manos y nos dicen que no nos tenemos que no nos hay evidencias por 70 años que es la mazonía que el sionismo es una para que nos que nos traiga a la Alemania hacia esto lo fome lo que es que es que es que es es el prohálogo del antichristo. Porque si hoy hablamos sobre el antichristos, si hoy hablamos sobre la electricidad de la fangyelada, si hoy hablamos sobre la impudulación del Mártir, todas estas son las muestras del siglo XIX y del siglo XIX. Y del siglo XIX y del siglo XIX, entre los muestros y los muestros y los muestros, y de los muestros y los muestros y muestros que se desarrollaron en el siglo XIX y de la siglo XIX. Y es el que sí else quiere decir, de los muestros y los muestros, ¡ linear con el escalon en el siglo XIX, el que no te quiere decir que no por den Jedi, sea el Bakunitari, que nos aseguraban en el siglo XXX que los sinisteraros espacios de la población, no son los muestros de la Sousaín todos los agresivos bajo la presidencia y los patrocinadores y los patrocinadores y los ortodomos y los patrocinadores y no creo que no creo que tenemos que hacer todas estas situaciones que nos quedaron en esta situación y dice que es un amigo de la Iglesia y dice que no es algo que no es algo y es algo no es algo no es algo no es algo no es algo el Padre la Iglesia en la Iglesia se los miembros y las dos y estos son los 126. Debería entender y entender cómo estamos. No es la época de la herencia, es la época de la herencia. Es la época de la herencia. Es la época de la herencia. Porque el político y el público, el público, el público, y se desarrollan una sociedad diferente, se un poco se ha sido una sociedad. ¿Qué es la sociedad? Y como dice el 17º capítulo de la Alucía que Cristo es el Señor. No hay nadie. Y el pecado que te quiero decirle a nosotros. Y la guerra. 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 Y debemos la guerra. Y debemos la guerra. Y debemos la guerra. Y debemos la guerra. Y los patrionarios. Y ya con los monofisistas. Y ya están en tu ser. Y ya. No se nos ayudan a todos los que nos ayudan. Y a las ayudas que nos ayudan a todos los que nos ayudan. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. 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 Y en este programa, y de los archivos de la Orodoxía, se hacen cambios. Es una nueva época, es una nueva actividad, es una nueva actividad. Por lo que no es una cambios de la economía. Pero, y así, no nos vemos, no, el granito de la Orodoxía, se hacen cambios. Y se hacen cambios, como se dice. El tema es más, más nueva actividad, más nueva actividad y la humanidad. El tema es más, más nueva actividad y la humanidad. El tema es más, más nueva actividad y la humanidad. Y la humanidad, se hacen cambios. para las cosas más bajas, sobre las temas de la Iglesia. El Ágioso Teómodoro Sostudídez dio cuenta con el Patrimonio del Patrimonio con el Patrimonio del Patrimonio del Patrimonio para un patrónico que había dado antes. El Ágioso Márquus, el Eugenico, es conocido que se hizo la Unión de la Fuerza de la Fuerza, también con el Patrimonio del Patrimonio del Patrimonio de la Fuerza, nosotros tenemos la Fuerza de la Fuerza de la Fuerza. No, esto es. Esa es. Hoy estamos aquí hasta aquí, estamos aquí y aquí, desde el Eugenio Paz, ya que, en el Eugenio Paz, en aquel de las asízas, en el 27 de octubre de 1986, todas las creencias, junto con los exámenos de los papas. Esta fotografía que se hizo, se formó el modelo de la paz de la creación, que se organizan en el Estado, Gracias por ver el video. que se han convertido en el libro de los padres, los escritos y los dijeros, que nosotros simplemente nos llamamos. Por eso, ¿qué es lo que nos llamamos? ¿Qué es lo que se ha hecho? La sensación de los padres en estas situaciones, en las situaciones de los heredores, no es simplemente un agón, agón, pero de la vida, de cada comunidad junto con los heredores. ... ... ... ... ... ... ... ... Los padres en estos tiempos no se periódjan solo en una maldición, sino que se periódjan cada comunicación con ellos. Hoy, ayer, es pensado que tenemos una paredes, se periódjan cada comunicación con ellos y después de cada órgano. No podemos, como los padres y miscófos, no se periódjan, no se periódjan, no se periódjan los monofisistas, no se periódjan, 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 no facen una sdra de cosas que no tienen ningún problema con la historia y los que no tienen una buena idea de las iglesias. Y no llegamos muy bien a la marmilla. Lo que es el tema que nos cae y lo que abastró a todos los problemas, es la limpieza del día del progreso de los que ya se periódjan cada comunicación con ellos. ¡Muchas gracias! Va a tener que, por lo tanto, cada agón, a tener una discapacidad, cada agón, y luego, cada agón. Gracias. 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 Señoras y señores, me llamo Michaele Cadeguitis, soy el presidente de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El Señor es el Señor de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El Señor es el Señor de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El Señor es el Señor de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El Señor es el Señor de la Iglesia de la Iglesia. El Señor es el Señor de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El Señor es el Señor 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 de la Iglesia. El Señor de la Iglesia. El Señor es el Señor de la Iglesia. El Señor de la Iglesia. El Señor de la Iglesia. El Señor es el Señor de la Iglesia. El Señor. El Señor es el Señor de la Iglesia. El Señor es el Señor de la Iglesia. El Señor de la Iglesia. El Señor es 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 el Señor de la Iglesia. Gracias, señor presidente. que se han llegado a esta hermosa en España, que se ha llegado en la verdad, y en la verdad, y en la verdad, que la edad no tiene ningún hombre. Se ha llegado a la moneda, el Padre del Padre del Padre. Muchas gracias. Quiero agradecerles y decirles, que cuando hablamos y hablamos y hablamos y es que no hay que decirle que no hay que decirle que hay algunas de las que dicen que piensan en esto. En la verdad, que no hay un entorno, cuando le dicen a la verdad, no hay una verdad, no tienes la verdad, no hay una verdad, no deberíamos haberlo con un tracés, no lo hablo. Es un tema que queremos seguir, para no seguir lo que nos sigamos. Si, cuando nos dicen que nos sigamos en la verdad, que nos sigamos en la verdad. Yo ya me asiento y en el ánimo. Me enojló mucho la apariencia. De acuerdo, si el hombre me iroñece en técnos. ¿Qué es lo que pasa? fijaís con guay y me sabe qué escondido, no caracteres. ¿Záganos? No, no, no tía. ¿Qué dice lo que hay en este punto? ¿Qué dice lo que está pasando? Si me está pensando yo ya en este punto cuando me está dando una videoconía que ya iba a cumplir la posibilidad de la violencia ya está el punto. Es una buena la gás, ¿qué dice la defensa? ¡Nos voy a decirle que yo que el periodico de la edición se 60.000 y ahora lo pegué a mi vida a 70! ¡Nos lo digo yo, que tenía la vida que yo, que yo me divulgué un poco, ¡no, en la vida! ¿Las miran el periodico de la vida de la vida? ¿Los oló? No, no. De acuerdo. Vamos a hablar sobre la cuestión. Lo que queremos tener un tema, que estamos de cienos, de un grupo, de diferentes problemas, que nos interrános, que nos interrános. ¿Auxo es el pódio? No te pude a fomentar. ¿Quiénes? Si tienes una parte de este pódio, ¿vale? ¿Quiénes? 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 a la gente a buscar una mecanza primero, pero esto va a llegar realmente a una cría una acción para que la gente lo que siente en la alcuna tancha. Aún esta noche, vamos a hacer una lionesa apéreprudida si ése es, si tienes así, tío tienes que lo comparar. Yo que estoy así, tienes que lo harme. para que se estén los que román vidas en el lugar de que leственas o no negaron ni en la hemebaron si se queda ¿por qué no me puedo decir y me se os romponemos a comparte en donde pude si se g Studios, si se me animan si no te salen si no me animan si no te salen si no te salen si no te salen si no te viento y telo Entonces, si pasemos las acueras... No tienes abdominales, mirad, vamos a pensar en ese momento... Y lo mismo está. ¿Por qué saying? Y para mí me interese... Entonces, se acuerdan de hablar en la sección del campo, no podemos hacerlo en una cierta ingenio de... ...que ha hecho algo que ha hecho por favor, si... ...y entonces él hizo un grupo de discípulosos, temblavillos. Busca esa esfera ingestida Pues quede sanar verdaderamente a favor la que corté las fue que corté las Ta la不到 No, 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 no. Vestame que, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo estamos ahora? ¿Por qué tenemos que hacer el Señor? ¿Por qué tenemos que hacer este lugar? para Green, para Green... Porque hay el Señor es el Señor, no, no, no se llenar las vistas del locally, sino que hacen los Serios de una vida, y si es lo que nos habes un hombre, así que no hay que ser que nos desculpo. Entonces, por lo que no se atreve el alcohol, no se atreve el su trado. ¿Por qué se atreve el otro? ¿Por qué se atreve el otro? Más sentado que se atreve el otro lado y a ver el otro lado. de la presidencia del occidente. De la presidencia del occidente, pero el espíritu de la presidencia del occidente. El espíritu del occidente. Y dice que el espíritu es el occidente. Es un espíritu que nos entiende. ¿Verdad? Porque tengo los amigos que se hicieron. Mejoramos en el occidente porque él no es el occidente. Y me pudo. Se me pudo. ¿Los occidente? no, 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 no. Vamos a parar el amor. Nos los vamos a estar a la overweight, a la de otras personas. Voy a dar una buena vida, por ejemplo. Ahora dice que viene su súper saludable. Ahora está bien, presidente Padre, mis respuestas, Me sentí un poco ásquima y muy lupimos porque las otras personas me levantaron y me diapositó y me levantaron y me diapositos que, de repente, la diferencia no hay un lugar no hay un amor no hay una tasca para todos nos sufrimos y me diario a todos y escuché Gracias por ver el video. 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 Gracias. . 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 Εγώ θα μπορέσω να βοηθήσω να βοηθήσω και εγώ όπως δεν έχουμε εδώ πέρα το χαρτί που προσφέραν οι οικονομικοί άνθρωποι δεν το βλέπω εδώ πέρα. . Γιατί η συγκέντρωση αυτή θα πρέπει να τονίσουμε ότι θα πρέπει να τη βοηθήσουμε γιατί θα χρειαστεί κάποια εκατομμύρια. Τουλάχιστον δεν προσφέρεται από τρία μέχρι πέντε εκατομμύρια να κοστίσει μια τέτοια συγκέντρωση. Το έχετε φάρνει, κύριε. Ναι, το θα διαβάσω. Λοιπόν, προσφορές για την πραγμάτωση αυτής της συγκεντρώσεως, λοιπόν, είχαν δώσει ο πατήρ Διονύσιος Καράργυρος. Είχε προσφέρει το ποσό των 500.000. Το Ελκύς είχε προσφέρει το ποσό των 200.000. Δεν τα δώσει, θα τα δώσω. Ο κύριος Περικλής Ψακύρης, ατομικά, 50.000. Ο κύριος Περικλής εκπροσωπώντας το συλλόγους, δύο συλλόγους, δύο σωματεία, του Παλείου Υπανολογίου, 50.000 και 50.000. Ο κύριος Κοσταρέλος, ο Κυριάργος, 50.000. Ο πατήρ Εμμανωήλ Καβρουλάκης, 200.000. Ο πατήρ Νεκτάριος Μουλατσιώτης, 200.000. Ο πατήρ Μάξιμος, 100.000. Λοιπόν, κύριο Ματσέπισε ένα ποσό κύριο στο 1.200, ένα ανάδες ποσό κύριε πιένει. Λοιπόν, το οποίο όμως θα πρέπει να αγωνιστούμε, αδελφοί μου, να, για πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, και κλείνω με τούτο, είναι ότι χρειάζονται χρήμα, χρόνος, πόδια. Χρήμα για να τυποθούν αφήσεις, να κεστούν μικρόφωνα, να αγκούν φεϊβολάν, να μοιραστούν παντού σε όλη την Ελλάδα γιατί πρέπει να κατεβούν από όλη την Ελλάδα να υπάρξει κίνηση. Λοιπόν, και θα πρέπει λοιπόν ο καθένας, αφού θέλει να συμμετάσχει σε αυτόν τον κοινό αγώνα μέσα, πιστεύω ότι ο καθένας θα πρέπει να βοηθήσει και στην Επιτροπή να προσφέρει το ποσό το οποίο θα το διαχειριστεί η Επιτροπή, για να βγουν ακριβώς τα φεϊβολάν όλα αυτά τα οποία είπαμε. Λοιπόν, και θέλω να πω σε αυτό που είπε ο Πατήρ Νικόδημος κάτι στο τέλος, προχθές μάλλον είχε έρθει κάποιος στο μοναστήρι, γιατί χρειάζεται μεγάλη προσοχή, είχε έρθει κάποιος στο μοναστήρι ο οποίος εξομολογήθηκε και έρθει την εξομολόγηση του επάνου μου, είπε ότι κατακρίνω πολλές φορές τους ιερείς, τους δεσποτάτες και συγκεκριμένα λέει κατέχει να το τάνε. Λέω πως είσαι τόσο σίγουρος που το κατέκρασε. Ε, μου λέω φερόταν, μου λένε ξόφθαλμο, ότι φερόταν μου λέει αυτό το πράγμα, ότι είναι έτσι. Λέω είσαι σίγουρος, πρόσεξε του λέω, γιατί εγώ ξέρω το ακριβώς αντίθετα, αναφέρομαι σε αυτό που είπε ο Πάτερ, ότι δεν ομιλεί, είπε για το μεταξάκι, εάν δεν έχει συγκεκριμένα στοιχεία. Όχι φάνηκε, ακούστηκε, τι συγκεκριμένα στοιχεία επάνου. Γι' αυτό ο Χριστός μας είπε κάπου, μη κρίνετε ή να μην κρυθείτε. Αλλά μετά όμως συμπλήρωσε κάπου αλλού και είπε, όταν τελικά αποφασίσετε να κρίνετε, μη κατ' όψιν κρίνατε, αλλά τη δικαία κρίση κρίνατε. Μην κρίνατε, μην κρίνετε από ό,τι φαίνεται, γιατί μπορεί να πέσετε έξω. Μην κατ' όψιν κρίνετε. Για να μην κρίνουμε κατ' όψιν, πρέπει να ξέρουμε ακριβώς το σκεπτικό του άλλου ανθρώπου που έκανε την τάδε κίνηση, γιατί την έκανε, γιατί είπε, γιατί έγραψε εκείνο, γιατί έκανε το άλλο. Που ο ετάζων καρδίας και νεφρούς είναι μόνο ο Θεός. Εάν, λοιπόν, έχουμε την δυνατότητα να είμαστε τόσο δικαιοκρίτε, τότε έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε. Διαφορετικά, μη κατ' όψιν κρίνατε, που υπό Χριστός μας, γιατί θα ισχύσει μετά, ενώ μέτρο κρίνετε, εντούτο κρυθήσαστε. Με τούτο θα σας μετρήσω και εγώ, υπό Χριστός. Λοιπόν, γι' αυτό πάνονται με στοιχεία, τεκμεριωμένα, για να μην μας περιγελάσουν και οι ίδιοι, αλλά οι έκθροι της πιστεώς μας. Πάντονται τεκμεριωμένα. Μ' άρεσε αυτό που είπε ο πατήρ. Νικόδημος, εγώ με αυτό κλείνω. Δεν ξέρω αν έχει κάποιους κάτι... Α, ο πατήρς... Εδώ, περιμένει η νησία, ρε, πες πες. Λοιπόν, δεν θα σας κουράζει, αλλά πάλι αναγκάζομαι να επέβομαι. Είπε ο πατήρς Νεκτάριος ότι χρειάζεται για την προσπάθεια αυτή χρήμα, χρόνος και πόδια. Λοιπόν, πάνω απ' όλα αυτά, εγώ νομίζω ότι χρειάζεται η ενότητα και η αγάπη μεταξύ μας. Άμα δεν υπάρχει ενότητα και η αγάπη μεταξύ μας, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Γι' αυτό θα παρακαλούσα πάρα πολύ, με πολλή αγάπη και πολλή... Υποτείτε, Πατρεμάρχης Μασίλων που διακόμπτω, υποτείθετε ότι υπάρχει και ότι όλα τα υπόλοιπα ήδη τα ξεχάσαμε. Φύγαν από τα αρτιά μας. Ήταν ξανά να μην λέφτηκαν ούτε από εμένα, ούτε από εσάς. Ας μου επιτραπεί να φυβάζω, να έχω τις επιφυλάξεις μου. Γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι καταρχάς το παλαιό εορτολόγιο είναι ξεκαθαρισμένες ποιες είναι οι θέσεις του απέναντι και στον Πάπα και στον Παντριάρχη και στον Πασχάλιο και γενικά. Αυτά με το μένα δεν τα συζητάμε, ούτε συζητάμε εν πάση περιπτώσει όλες τις άλλες λεπτομέρειες γύρω από τα θέματα αυτά. Το θέμα, όπως είπαμε εδώ πέρα, είναι μια προσπάθεια, καινούρια προσπάθεια η οποία ξεκινάει από κάποιους αδελτούς, Α, Β, Γ, Δ, ονόματα κλπ. Για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα καινούργιο ξεκίνημα, διότι το παλαιό εορτολόγιο, το ξέρουμε, χρόνια αγωνίζεται, εναντίον του νέου ημερολογίου, εναντίον του Πατριάρχη κλπ. Είναι γνωστα, δεν πάμε τώρα εδώ στην στιγμή να ξεκινήσουμε πάλι σαν Παλαιό Εορτολόγιο. Είναι γνωστές οι θέσεις του παλιού εορτολόγιου, όλων των συνοδών που υπάρχουν κλπ. ¿Quiens es? ¿Decísirme? Mira, mira, válvices aquí no se trata de su espíritura, ¿qué es la mise del padre? ¿Quién es la bakasía que hay. ¿Maldos de mis Macristo? ¿No puede acercar la patrón de la patrón de la patrón de la patrón? Esa es un gracia, pero, padre Maxime, que no hay que decirle la patrón de la patrón de la patrón de las patrón. Porque, empezando a leer y la patrón de la patrón de la patrón de la patrón de la patrón. De complete y la patrón de 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 la patrón. si desde el principio no le dedimos a la otra y a esto gira de las destas de la alcaldía de los Adamses el mismo Padre Nikodomo ha empezado a decir que si nada de lo que había hecho lo he ha hecho si sabía que hubiera hecho y no me ha hecho ahora decimos ahora empezamos de un hecho que es el mismo Padre Nikodomo que es una gran Halloween no, y nosotros mismos que nosotros mismos en esta gente se asumida vínsula y los agradecemos. Entonces, y todos los árboles. Entonces, mirad que hemos hecho aquí el mismo ejemplo el A, el P, el G, por el nuevo Himeorológo, y los que están viendo en esta anualidad. No son los que no son los que los que están, los que están los que están las que solucionan. Entonces, me ayer, los que ofrecían, los que estaban allí, los que estaban allí, los que estaban allí. Los que se han llegan por elerve, los que estaban en el Himeorológos, Pero yo no he escuchado el Himeor. ayer. Los primeros se comenzaron con el pavio, con los primeros para los nuevos y después, después, ayer acabaron y ayer y ayer sobre todo lo que querían. En cuanto a la situación, lo que quería decir, era la primera vez que quería decirles que se lo agradezco en esta obra y en esta prensa, a todos los que se les responden ahora y a los que se les desesperen con todo el problema del problema, y la otra otra otra, a todos los que se les responden, no puedo decir y no me refiero a mi respeto, que no se confundan los demás, ya lo que siempre nos refiero, y a lo que tambien se refiero a lo que hay y a lo que tenemos que trabajar en uno posto y dos de arriba, vamos a hacer y lo que no esto no es justo y lo que hacemos y lo que hacemos y lo que hacemos una y lo que hacemos y lo que hacemos y lo que hacemos una adepa delante. Entonces, hay que hacer una aguda y a la gente que se aguarda y que se aguarda el tema del tema, y que el aguda del tema, y si no, 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 no. ¿Por qué no? Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si Gracias por ver el video. Hay una gran tipo de pedidos que empecemos cada día como hoy en el año y en la mayoría. Hay una gran tipo de pedidos colegios en la velación de los universitarios en la tarea de los universitarios y todos los ciudadanos. Y.A. los tendencias que trabajan en los universitarios, a mí me компании, ¿verdad? No tengo que no, es así. Pero no, espero que me... Cuando nosotros habíamos votado a los compañeros de guerrera Faso, pero no lo sabíamos en el fondo del libro, pero bueno yo me hicieron el artista porque en el libro kirchner de유ta, y en el periodo de la ciudad. que tiene que ir a la parte de todo. Por eso dije que yo he de a la parte de la eutía que el hombre se le preguntó entonces era el que se le preguntó. Le dieron el hígono, lo he de a la idea y la voy a la que me quiera, que pensaba que ya te hubo, ya que no te matémoso, voy a la solamente de ahí. Y mi opinó, pero si me lo preguntó, me lo preguntó. ¿Por qué no me preguntó? Y me lo preguntó, ya me preguntó. Entonces, tenía un escenario yo que nos sentimos, nos sentimos. Pero no, no, no me lo preguntó, pero no yo me lo preguntó. me pedí que el pastor, no es muy bueno, que se me acude a los que no me dieron el autor, que se me dieron, me dieron la charla, me dieron el carter, para todos los que no me dieron. Entonces, podríamos decirle que el pastor, él dijo que le dijo que podía ir a dirigir, que si la que él dijo que le dijo que él sabía que él se buscara. Entonces, no, 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 no. Si, no, pero si no me dieron nada, el pastor, me dieron que me dieron que me dieron que me dieron a escribir y a la escribir y la lección, yo, yo, lo dijo. Because if I go de nuevo, I would like to say that they are in the media. He was a Speaker-Bake of Bade Receptor, of course at the time... he has been a speaker and said, hay become a speaker, or, iré, iré, iré... No, 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 no... chame de fútbol, no, 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 no... no, 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 no... pero, no, nada, no, no, no... El periodo es el periodo de la ciudad. Y la alagra del 1024 no es solo la alagra del ortografía, es la hipografe de la enciclilación, la conocimiento de todos los heredos, como la escritura y la enciclisía y la enciclisada al antígrafo, que la verdadera no tiene una mujer de la escritura. ¿Apéutico que se sienta? También me permiso de dar a la organización. Estaba de pleno de pleno, me parece que esta institución del Centro de la Universidad de de Centro de Centro de Centro de Centro no 즉 al existente de esta institución, me parece que nos tocó en este encuentro, que me parece... entonces, me parece que vemos a nivel de la Universidad de Centro de Centro de Centro de Centro. No te hablo de letras de Centro de Centro de Centro de Centro de Centro de Centro XIX. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.